porque sabemos que muchos caminos y muchas carreteras que se vieron afectadas por estas intensas lluvias y por las inundaciones. Bienvenido, Denis, gracias por estar. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a nuestro pueblo y a los invitados aquí en el estudio. A ver, una de las infraestructuras que más sufre cuando hay eventos climatológicos es la red vial. Una red vial que ya contaba con un deterioro marcado por muchos años de falta de un mantenimiento periódico y bueno, se exacerbaron las deficiencias en 221,2 kilómetros de carreteras, 1226,33 kilómetros de caminos, 164,9 kilómetros de terraplenes y en 27 kilómetros de vías férreas. Se afectaron 35 puentes en los diferentes niveles de viales y 10 obras de fábrica menores. De esos 35 puentes ya se han recuperado 13 a partir de que eran estructuras que habían quedado bajo los niveles de inundación y al bajar estos niveles se apreciaron a la hora de la revisión que no sufrieron daños estructurales de ningún tipo y entonces, bueno, ya se determina cómo es recuperado. Nos quedan pendientes, bueno, 22 estructuras que sí sufrieron determinados tipos de daños, sobre todo en barandales, o sea, barandas, pertiles, como lo llamamos nosotros, partidos y algunos niveles de deterioro en algunos elementos estructurales de algunas obras de fábrica mayores, en puentes fundamentalmente. Y bueno, son realmente 1.612,43 kilómetros entre carreteras, caminos y terraplenes y, bueno, los 27 kilómetros de vías férreas que informaba. Ya se trabaja, o sea, se ha desplegado fuerzas y medios hacia diferentes objetos. Se trabaja en la carretera Medialuna 5 Palmas, se trabaja en la obra de fábrica de Guanito, en la carretera Niquero Cabo Cruz, que sufrió una fuerte socavación. Se trabaja en la carretera en Tronquipilón-Pilón, en el tramo Blanca Rosa-Huaycaje. Se trabaja en el camino de acceso a Limones en Boyarriba. Ya se inician los trabajos para restablecer el acceso en el puente de Nuevo Yao, o sea, sobre el río Boy del Yao. Y se trabaja también en otras obras de fábrica, como la del desvío del puente Macaca y Medialuna. Y, bueno, ya como había informado, en la obra de fábrica de Guanito, en Niquero Cabo Cruz. Se han iniciado ya los trabajos y gradualmente seguirán recuperando la longitud afectada con estas intensas lluvias. Bueno, muchísimas gracias, Dennis. Vamos a...